No te calles hoy, quiero escuchar a tu voz Deja que mi alma se alegre una noche más Cuenta la verdad de tu felicidad De los momentos que disfrutas, no te detengas hoy Quiero escucharte hablar, quiero oír tu voz Quiero que llores a mis ojos si una lágrima da Habla sin parar del amor que hagas No te detengas esta noche, por favor Cuéntame lo que sientes, lo que anhelas Tu sueño de ayer Tus enojos, tus tristezas, lo feliz que sé Al tenerte entre sus brazos y besar tu piel Cuéntame tus silencios, tus momentos Habla como ayer, quiero escucharte como cuando Ignorabas tú el sentimiento que guardaba en mi corazón No te calles hoy, ni que no olvidarás Lo mucho que te quiero, siempre recordarás Conmigo contarás, un amigo tendrás Dispuesto a escuchar tu llanto o tu felicidad No pares de hablar, quiero sentir tu voz Que no te importe si derramo una lágrima más Es de felicidad, al escucharte hablar Que no te importe si mañana no puedo vivir Cuéntame lo que sientes, lo que anhelas Tu sueño de ayer Tus enojos, tus tristezas, lo feliz que sé Al tenerte entre sus brazos y besar tu piel Cuéntame tus silencios, tus momentos Hablar como ayer, quiero escucharte como cuando Ignorabas tú el sentimiento que guardaba en mi corazón Que no te importe si derramo una lágrima más Cuéntame tus silencios, tus momentos Cuéntame tus silencios, tus momentos Hablar como ayer, quiero escucharte como cuando Ignorabas tú el sentimiento que guardaba en mi corazón No te calles hoy No te calles hoy